Ay, 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 con el sombrero bien puesto y la voz bien entonada, desde Uriangato, Ramiro Guzmán Y los calzones, también, bien fajados, se dice Barrieros somos, y en el camino andamos Y cada quien tendrá su merecido Ya lo verás, que al fin de tu camino Regarás, hasta de haber nacido Si todo el mundo salimos de la nada Y a la nada, por Dios, que volveremos Me río del mundo, que al fin él es eterno Por esta vida, no más, no más pasamos Tú me pediste, amor, y yo te quise Tú me pediste, mi amor, y te lo di Si al fin de cuentas te vas, os anda bien Que la tristeza te lleve y vuelve a mí Si al fin de cuentas te vas, nos decí Tú me pediste amor y yo te quise Tú me pediste mi vida y te la di Si al fin de cuentas te vas, os andas, vente Que la tristeza te lleve igual que a mí Arrieros somos Y en el camino andamos Así que según esta canción, venimos de la nada Y vamos a la misma dirección Sí, ya no sabemos a dónde vayanos a caminar No, pero yo no vengo de la nada ¿Qué compositor tan incrédulo? Pues sí, porque venimos de una madre Y de un padre Pues claro que hubo una pareja, por supuesto Aunque ahora se acostumbra en un laboratorio Sí, por medio de... ¿Qué dicen? Conación o con... ¿Por ahí va? Sí, por medio del... Que guardan... Lo de aquí y lo de allá Sí, y luego lo juntan Sí, lo guardan allí Pues era una cosa especial que lo ponen No, no, en el vientre, ya juntos Los dos elementos, ¿verdad? Sí Tienen que estar en el vientre materno Oh, los juntan los dos Que se los traen de los laboratorios Sí Y ya los juntan Y ya queda embarazada la mujer Ajá Y pues de allí sale No saben qué vaya a ser Si hombre o mujer Así es que... Hay un tercer sexo ahora Ajá Bueno, sí Los que nacen con... Con extrañas maneras de ser No Extrañas no Diferentes no más No extrañas, no Pero ahora también Ya también se puede manipular el sexo Cuando es de esa manera que lo implantan Pues elegir Qué quieres Ajá Es que ya es una manera así Sí Pero qué frío un nacimiento, ¿no? Oye, en principio porque La forma antigua es la más divertida Claro Empezando por ahí, ¿no? Además te desean, te sueñan Sí Que necesitan Haces falta Sí Qué bueno Es una forma de ayudar a las personas Que con la forma tradicional Les es imposible No, no, no Eso es como plástico Muchas personas hacen su petición de gemelitos No No, no, no Lo que sucede es que implantan Varios óvulos fecundados Para... Porque no todos pegan Entonces... Chiripada Las chiripadas Sí Pero conocemos un médico japonés Que dijo Yo Practico eso Fertilización in vitro Pero yo No concebiría un hijo así Pues no ¿Cómo se apellida? Tacane, Víctor Manuel Oye, también ya buscan el físico de sus hijos Ah, claro Más o menos ya Cuando esa petición así Sí Ya no quieren prietos como yo Ya no quieren prietos como yo Muchos Pero fíjate Ahora tú di algo Y yo Mierda No, pues ya somos dos chaparros Pues bueno, ya lo dije No, no, ya vi otra cosa No, pues Que no hay como Digamos Atarantados como yo Bueno, un poquito Este... Un poquito atarantados No, que no salgan tanto Que este... Sépanse Este... Defenderse Aunque yo no me sé defender Pues cuando... Ya se cayó Ya se cayó Solpes de pecho Oye, pero Mira Dicen que ahora Buscan con ojos verdes Que sean rubios ¿No? Los que ya Lo hacen mediante Ese método Pero... Estamos hablando del uriangato Nos cambias la conversación ¿Por qué no buscan un hombre Así como el uriangato? Eso iba Que es trabajador ¿Para qué quieres otro igual? Ya con uno tenemos aquí ¿Qué te pasa? No, pero pues No se equivoca Siempre he sido buen trabajador Digamos Me ha gustado No, pues No, nomás lo quieres Para explotarlo Sí Tener un hijo Para que chambie Y yo pueda vivir Tranquilo en paz Es una... Es lo que tú insinuaste No, no Para sí mismo Pero ese es un buen futuro Sí Y mientras más tengas Más a gusto Vas a vivir Claro Los pones a todos Ahí que él trabaje Y yo me voy a Europa Más bien Ojalá se pudiera escoger Qué talento ¿No? Tuviera que sea cantante Imagínate uno Con la voz De lujangato ¿Cuál es un buen talento? Bien inteligente No, no se puede medir eso Ojalá Es lo que te digo En lugar de buscar Los ojos azules Mejor que tuviera Una gran voz O que fuera Un gran futbolista Hombre con que sea Un ser humano Bueno Bueno Noble Honesto Recto Con todas las cualidades Imagínate Si pudiera ver En el microscopio Es remenso Quítale eso Está feo Quítale eso Y le pones Todo lo bonito Pues sería Extraordinario Imposible Prácticamente Pues solamente Haciéndolo a mano Modelando Aquellas estatuas griegas Que eran casi perfectas Si Que iban cuidando La dimensión de las manos En relación con los brazos Así nace Galatea Si Le quedó tan perfecta Tan perfecta Tan bien hecha Si Que pidió a los dioses Que le dieran vida Y se lo concedieron Que se lo concedieron Y luego la tuvo que mantener Alejandro Ramírez Hernández Lo interroga porque le gusta ponerlo en aprietos Eso le divierte a Héctor Pero creo que es una falta de respeto a Luingato Si no lo tomáramos en cuenta Eso sería una ofensa Un desaire Si lo traemos aquí es para que cante Y para que platique Le estoy dando El lugar Que se merece El lugar en donde está Y donde se vuelve Ser humano Desenvolviéndose a sus anchas Como él guste Como él diga Como él mande Como él sienta Y donde se vuelve Siento Que se muere Que se muere Que se muere